una perdiz en celo reclamada vino a ser en la red aprisionada al cazador la mísera decía si me das libertad en este día te he de proporcionar un gran consuelo por ese campo extenderé mi vuelo juntaré a mis amigas en bandada que guiaré a tus redes engañadas y tendrás sin costarte dos ochavos doce perdices como doce pavos engañar y vender a tus amigas y así crees que me obligas respondió el cazador pues no señora muere y paga la pena de traidora la perdiz fue bien muerta no es dudable la traición aún soñada es detestable y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día y y y y y y y